Yo soy nativo del departamento de Chocó, del municipio de Esmina. Después que salí del ejército, entonces me quedé por acá en la ciudad y el doctor Juan Gómez Martínez, que era el alcalde de la ciudad de Medellín, buscó algunos puntos estratégicos para construirnos unos albergues para la familia damnificada temporalmente. Entonces, uno de esos puntos que encontramos en el entorno de la ciudad fue aquí donde estamos ubicados, en el barrio que hoy se llama el barrio El Oasis. Los vecinos que vivían por acá en el sector siempre estaban pendientes de que nos faltaban a las personas que nos habían traído acá a la administración y hicimos buenos amigos y desde allí entonces vimos la oportunidad de desarrollar aquí un punto de vivienda digna y aquí estamos. Lo hemos venido haciendo con el apoyo de la alcaldía de Medellín y las juntas de acciones comunales del barrio, ¿no es cierto? Tocando puertas en las dependencias de la administración para que nos tuvieran en cuenta y así pudiéramos desarrollar proyectos que mejoraran nuestra calidad de vida habitacional. La situación del orden público era complicada y también del entorno porque como eran poquitas viviendas que se construyeron acá, había mucho espacio que le faltaba también una mano de la administración para mejorar el entorno del barrio y de las viviendas. En el 2004 se desarrolló un censo para desarrollar un plan parcial en el barrio en el cual se mejorara la calidad de vida integral de todos los habitantes y eso ha venido dando pues un cambio a la imagen y a la estabilidad de nosotros aquí en las habitaciones. Yo me sueño a Moravia siendo un remanso de paz, un paraíso, porque para mí y para la mayoría de la comunidad eso es lo que sentimos que estamos viviendo en un paraíso terrenal. Bueno pues yo tengo una hipótesis que no sé si será pues la más correcta pero creo que Moravia para nosotros los que vivimos aquí podríamos definirlo como que vimos aquí un lugar que podía ser apto para vivir, o sea morar aquí en el sector.